¡Alegrini! Sigue Serna Muy buena la de Serna Sigue Villegas, sigue Mijares Buena asistencia para Lugo Cáceres Estaba de vuelta Davis, no, finalmente se la jugó Muy buena definición Sigue Chivas de base, junta con Serna Muy buena Atrás con Carrion, rápido para Jones Alegrini Sigue Baker Quiere pasar de Carrion, lo sigue Nacho Davis Serna Saca el lanzamiento Hará el 60 el balón Lugo Moore, Jones Jones Este Bravo que sale a toda velocidad Finalmente buena asistencia para Davis Se quedó sin fuerza, Cáceres la saca de 3 David El balón está en mano de Colegio de los Leones Entonces Le quedan 6 segundos a Español Adentro Burr Rebolledo, atrás para García Cerna En los momentos en que Leones más lo necesita, Cerna Probó doble largo Se junta con Cerna Cerna se lo quiere llevar, ahí va Y son 2 puntos más Triunfazo entonces, sorpresa Dominical 77-85 Al Quijote No le andan con cuentos Aro Gracias.